No, no me preocupa en absoluto siempre que nos den absolutas garantías medioambientales de que no hay ningún tipo de riesgo. Es evidente que si dieran la más mínima o el más mínimo riesgo medioambiental, pero ya no solo por ser ministro de turismo, por ser canario o por ser español, yo me opotería, pero no por el hecho de ser ministro responsable de turismo. Y sin embargo, al ser ministro de turismo de industria y de energía, y al ser además canario, hombre, lo que quiero es que si en Canarias pueda haber actividad para que pueda disminuir algo el desempleo, para que pueda aumentar algo más la industria, para que pueda haber actividad, pues lógicamente esa actividad se pueda llevar. Que las exploraciones no se hacen, si se hacen, no son en las costas canarias, son en el océano Atlántico, a 61 kilómetros, y quiero decir que sobre ese océano Atlántico a 61 kilómetros, la comunidad autónoma de Canarias no tiene ninguna competencia, quiero decir más, la comunidad autónoma de Canarias no es que no tenga competencias a 61 kilómetros mar adentro, es que no tiene competencias ni tan siquiera a la orilla de la playa donde rompe la ola. El dominio marítimo terrestre es de la Dirección General de Costa, es decir, es que esto es sentido común, no tiene la comunidad autónoma competencia en la propia orilla, insisto, donde rompe la ola, ¿cómo lo va a tener 61 kilómetros adentro? Estos son aguas territoriales españolas y la competencia que tiene allí la comunidad autónoma de Canarias es exactamente la que puede tener cualquier otra comunidad autónoma, son aguas españolas, insisto, y habrá prospecciones si se cumplen todas las garantías medioambientales y no las habrá si no se cumplen. Ahora bien, si se cumplen las garantías medioambientales, hay prospecciones y esas prospecciones demuestran que hay petróleo o gas y como consecuencia de ello se solicita una autorización para explotarlo y se explota, eso tendría un beneficio para Canarias en términos de inversión, en términos de industria, en términos de empleo, en términos de reparación de buques, en términos de atención de buques, en términos de industria mecánica, eléctrica, en términos de valor añadido, que Canarias no se puede permitir teniendo un 31% de paro. No, no, yo no estoy diciendo que no sea viable, lo que le estoy diciendo es que desconozco qué tributo, qué naturaleza de tributo se está refiriendo, porque digamos que en Canarias la potestad, digamos, tributaria tiene que ver con tributos del Estado, que aunque son de titularidad estatal, están cedidos por el sistema de financiación autonómico y después están los tributos del REF. Por tanto, no sé exactamente a qué impuesto o a qué tributo o a qué tasa se están refiriendo. Yo le puedo hablar de cuál es la posibilidad en el marco de lo que es la legislación estatal y el REF es legislación estatal y la ley de hidrocarburos es legislación estatal. Desconozco cuál es otra naturaleza de tributo que desde una comunidad autónoma pueda establecerse, sobre todo en una actividad que nada tiene que ver con la comunidad autónoma, sin perjuicio de que le podría reportar muchos beneficios a esa comunidad autónoma. ¿Tiene potestad?